Yo, 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 yo. FF music. Yo, denme lo Fabio. Andrés Toribio que es la que hay. Esta vuelta se iba a pesar. La mala se quedó frisa. La mala fe ya no está de na. No nos va a llegar, no va a funcionar. Coloquitiano no. Coloquitiano no. Coloquitiano no. Coloquitiano no. Coloquitiano no. Coloquitiano no. Con los kirtianos no, con los kirtianos no Con los kirtianos no, con los kirtianos no Con los kirtianos no, con los kirtianos no Stop this, it's on you My clan, Jesús My call, my truth My life, no yours Mira como el negro le mete El diablo no soy un juguete Ustedes fronteando en aviones Nosotros tripeando en cohete Tanto que atacaron, colega Ninguno de sus maldades nos llegan Ando con Brian y Hueva Y todo lo que usted diga Y hasta en el profeta me dijo Que tú estabas siendo brujería Pero nosotros andamos Con Jesús, todo eso es porquería Tú puedes echarme un guangua Si tú quieres te prende una vela Nosotros andamos con Jehová Y el enemigo no aguanta esta pela Brian déjalo a capela Que se lo voy a decir como quiera Maule Taiko Patuín Estamos cansados de su novela Con los kirtianos no, con los kirtianos no Con los kirtianos no, con los kirtianos no Tienes que mírame, baquearme, llégame y copiame Pa' que anunció en ti y se derrame Soy sobrenatural, así que rápido tiene que analízame Que en cualquier momento puedo trasladarme No he bulto con los kirtianos no Panamío, estamos demasiado bendecido Hace tiempo que en la calle hicimos que se calle Por eso es que no estamos batidos Estamos demasiado bacanos Multiplicamos todo lo que tocamos con la mano El enemigo siempre ha querido tumbarnos Pero despegamos y no puede alcanzar, no le llega Se llenan de odio conmigo Porque la parada la puse a todos mis enemigos Pero los seguimos amando Aunque sigan criticando en el blog que son testigos Hablan de mí, I'm blessed Hijo del boss, I'm amazing Mira donde estoy, yo sigo PC Aunque me tiren la mala a veces Estamos wow, estamos wow Los cristianos estamos wow Si yo no tiene a Dios es un bobo Que si estamos bien pues ni modo Estamos wow, estamos wow Los cristianos estamos wow Si yo no tiene a Dios es un bobo Que si estamos bien pues ni modo Con los cristianos no, con los cristianos no 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 El mundo piensa que porque tú eres joven solo te interesa la basura, por eso te dan basura en las canciones, pero el mundo cree que tú eres poca cosa, tiene que levantarse una generación de jóvenes que digan no, yo quiero más que eso. Yeah, 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 Peter, 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 me divierte, Ricky Webber, Aaron Herr, Ryan Boss, con los cristianos no, con los cristianos no.